Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con un mazo de Nigromante Midrange que ahora mismo se ha proclamado Tier 1 absoluto Y os quería dar una versión un poquito diferente en la que se ha cambiado una Gremory por una Vazcaza Es menos daño, pero se puede jugar antes, por lo que el rival va a jugar en torno a la Gremory Y puedes sorprenderle, ese daño que no se espera o esa combinación de cartas En el turno 9 que lo mismo la mata y dice, pero como si esto está nerfeado Bueno, básicamente eso Lo demás, todo Nigromante Midrange, Andréfus para robar, Lady Grey generar mesa y curarte Fraun para limpiar mesa Arcus que lo necesitas para generar tus fantasmitas Jignelisse que está demostrando que es una de las mejores cartas de la expansión Y todo lo más, vamos Toda la vez más cartas típicas de Nigromante que las podéis ver aquí Vamos a probar el mazo y vamos a ver que tal va a ir Vale, nos va a quedar con el Belenus y punto Uno está bien Vale, tenemos ya la Gignelisse y tenemos un Mirror, ¿vale? Mirror de Nigromante Midrange, siendo primero, tiene una gran ventaja Hay que tomarse de dos formas Una, robando el Arcus Si roba el Arcus lo juega e intenta ganar con el Arcus que es la mejor, es la forma más eficiente Y otra, intentar ganar simplemente con tu presencia de mesa Mediendo un Gignelisse y con ese Gignelisse más adelante Intentar ganar también, ¿no? Esas son las dos jugadas más Una, con la Fantasma, ¿no? Clásica y normal, porque somos primero y vamos a hacer el combo antes Que sería la más fácil de ganar a un Mirror Y luego otra, si tenemos muy mala suerte y nos robamos el Arcus Pues simplemente presionando y llenando mesa y pegándole mucho Y me parece que vamos a tener que ir por esa vida Vamos a llenar mesa Hemos sacado un trate eficiente Pues vamos a intentar presionar todo lo que vamos Vale, aquí vamos a matar un Esqueleto Voy a matar dos con este, pero pido daño Cuarto aquí Matarlo de Esqueleto Le pegamos más a la cara No juego a Gremory porque quiero darle algo de valor, ¿vale? Por lo menos para robar cartas Lo ideal es que no me muera esto Y pueda sacar más cartas Pero bueno, eso va a ser concreto A ver, voy a matar el Tratado Vale ¿Qué me matas? El 2-1 o el 1-1 Este es más peligroso, ¿eh? Porque me ha dado cartas Y esto, lo que pasa es que si me matas Perfecto para mí Está un poco putadilla Pero bueno, mira Lo vamos a hacer así Vamos a intentar sacar muchas cartas, ¿vale? Por eso he hecho esta jugada De llenar más mesa Ya que también está Ya que también está No lo voy a hacer Él tiene la respuesta perfecta Cerberus Es la carta que le puede salvar la partida Está Cerberus en turno 5 Es tan desequilibrante A ver, ¿eh? Que puede ser la que le haga ganar esta partida Y lo digo muy en serio Muy buena Cerberus Bueno, pues yo voy a seguir probando Ahí tenemos otro Que está bien A ver Vale, ya Vascaza Bueno, con Vascaza podría darle Real, es random, ¿no? A la parte Vale, así lo vamos a hacer así, entonces Vale Se ha dicho tampoco Pues vamos a ver Pues ya Un poco de mesa Ahora jugaremos Cerberus Casi seguro Cerberus, Greboni, Evolución A menos que Una de estas cartas Me dé Arcus Entonces hago Arcus Sin porción Sin problema Vamos a robar mucho, ¿eh? Esto me da dos Esto me da uno Uno o dos Son tres cartas Que va a limpiar Lo problema que voy a tener ahora Otra Cerberus Es muy mala Increíblemente mala O que me llene Sin que me tenia esa ¿Qué es lo que va a hacer? Realmente estoy fastidiado Ese Cerberus Ha sido muy buena para él Lo bueno es que robamos bastante Vale No es lo mejor del mundo Va a llenar mesas Simplemente a él Hasta la última evolución Ahí Simplemente quiere robar Madre mía Eso es como tener Arcus Y esto un poco se cree Bueno Yo voy a jugar Cerberus Vamos a jugar Belenus Voy a matarlo en 1-1 Vale En Elisa me puede pegar bastante fuerte Se lo voy a limpiar Yo también le puedo responder Con Inelisa Si se puede pegarme a la cara O alguna cosa Y no juega Inelisa Bueno realmente Si me pega toda la cara Y yo voy a jugar Inelisa Con 7, 8, 10 18 No creo que lo haga Algo limpia Aunque no te lo aspara No A 8 Con 18 Inelisa También tiene alguna pinta Hablando de Barcaza Pues yo ahora si que lo tengo limpia Pues estoy fastidiado Todo así Ese turno 5 De Cerberus Como Le ha dado prácticamente Me parece que es poco Es poca cosa Vale Pues vamos a jugar Inelisa Y un Fantasma Sin Fantasma ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? además aquí hay una cosa interesante alguna gente no ha jugado antes tampoco a ver, 5 y 3, 8 si juego a grimory, esto va a meter de 7 y esto va a meter de 5, no lo mato yo le voy a pagar la cara esto me lo puede matar con la carta le faltaría una sombra lo puede conseguirla, la que destruye un bicho de 5 a más vamos a pegarle, si tengo suerte y me entra una ferry temor legal también con este, voy a dar la de 15 gremory, gremory es bastante bueno mejor porque lleva vida no, la vamos a robar una maravilla puede que... viente una ferry, eh voy a robar mucho con ferry gano, eh con ferry debería ganar bueno, me hemos atacado si no, ese bicho no había hecho nada ferry es letal tengo 3 opciones de que sean ferry si una de las 3 cartas que me entra es un ferry ganamos si... si no me voy al carajo nada más que tengo que matarle este turno no puedo hacer otra cosa vale no ferry y... jodido tal lo que tengo que hacer es intentar limpiar al máximo bueno que coño a ver esto... esto pillamos los dos pero igual pillas primero porque se quemó uno que no quiero dejar en mesa jajaja nooo nooo no 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 pillas primero este agrega tu mano copia agrega más cartas estas son las típicas cosas ah las que son en orden servientes de forma de TNT será maldición si podía bueno ya la verdad es que me gane punto me gane me gane me gane mmm bueno no me mata con un más 2 realmente tengo dos opciones vía ferries una de las cosas que veo que he hecho en falta muchas veces es las cartas que se han quemado que no salen aquí porque... se ven hasta jugadas locas y aquí se empieza a quemar cosas sin parar ah no salen aquí a ver si es esto es lo que pasa a veces a veces a veces ehmmmm tenía que matarlo no podía matarlo de la misma forma él me iba a ganar lo que realmente quería hacer yo es usar esta matarle a un bicho y no llenar en mesa lo mejor era no hacer nada pero como tenía la mano llena tenía que jugar una carta porque si no jugaba una carta no puedo robarme ferry si no puedo robarme ferry no puedo ganar entonces ha pasado eso que... me he quedado atascado he intentado jugar una carta para hacer lo que yo quiera pero claro genera el desconocimiento de cual se genera primero claro y por lógica se generaría el primero ¿no? de los dos que le salen como dice que se generan ambos a la vez pues no lo sabía bueno ya hemos averiguado que si en un momento si vienen dos cartas la de primera en la lista la que se genera primero ¿vale? tiene sentido pues nada buena partida buen mirror vamos a echar otra mira mira esto vale mirrors como he dicho al principio de vídeo este es el mazo que está tier 1 y todo el mundo está jugando lo mismo bueno mamá ha echado un mirror esta vez siendo segundo pero tirando un arcus si es lo malo vale 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 bueno vale 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 perdón vale vale muy bien sale Lady Grey mas fredorosa da una muy buena curva esta partida al contrario que en la otra en la otra tenemos la ventaja de ser primero pero en esta tenemos la ventaja de que tenemos las cartas buenas en la otra partida hemos tenido el problema ese de que no nos ha salido el combo que a veces te pasa con estas mazas no te sale la carta para fin de esta partida y ya te has fastidiado esta le ha tocado con un simple escritor lo mata si quiere traer aquí una de las suyas se te ha dañado esto va a morir yo creo que muera de todas formas para poder resucitarlo vale perfecto perfecto esto me viene increíble vamos a jugar la travesura primero y limpiamos y estáis viendo que estamos segundos pero estamos teniendo la mano buena y esta Cerberus va muy bien y esta Cerberus va muy bien a ver tiene que limpiar cosas tiene los bichos molestos unos un poco molestos de aquí va a salir un lado otro Lady Grey si mata Lady Grey es muy bueno porque puede salir otra y eso es increíble que modo que va a poner Lady Grey entonces se va a poner ahí si fue muy bien tenemos cuando Cerberus esta es la mejor si yo creo que si que vamos a aprovechar ese bono ese daño cuando muera que va muy bien y ahora y ahora si le hace nada pues le empieza a dar pum 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 pero él va a ir limpiando cosas supongo que matará a esto que tiene mucho ataque para nosotros ya tiraremos a Dreyfus por ejemplo se ha sacado esta carta del mazo y la estoy echando a mano la verdad es que la he sacado para probarlo sin ella y me la está poniendo todo el rato arriba para ver como es si me saca del mazo pues voy a estar en todas las partidas con un yaste si me lo voy a limpiar aquí y además voy a pegar un super fuerte esto parece un misplay este no deja hueco bueno pero es que tengo 8 9 si no limpia esta muerto tiene que limpiar ahora el tiene que hacer una jugada muy defensiva yo juego el arcus y la sentencia prácticamente no ese punto de daño esto siempre viene puede matar otra cosa pero ya ese punto de daño ya aquí se muere y no 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 eso me pasa por quedar chulear Quería ganar igual, pero... ¡Muy bien, amor hermoso! Me merezco perder, ¿eh? Para hacer esa jugada de mierda Me merezco perder para hacer esa jugada de mierda ¡Qué injusta es la vida! ¡Qué injusta es la vida! El bebé estúpido ¡Madre mía, amor hermoso! Bueno, esto lo dedico a todos los misplies ¡Madre mía! ¡Qué cagada! ¡Qué ridículo! Voy a dejar el vídeo Me da vergüenza, pero lo voy a dejar Ha sido tan ridículo Ha sido tan ridículo En plan, jaja, ¿le puedo matar con esta carta? No, voy a matarle con esta Que haga más daño ¡Qué gracioso soy! Toma, no cabe en bucha Venga, vamos a echar la última partida ¡Qué ridículo, tío! ¡Vale! 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 Bueno, nos quedamos a narcos El arco es bueno, pero está muy lento Me lo tengo que quitar todo ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! Me estoy acordando de la parte anterior Me empecé para darle Esas cagadas de... Encima que lo he hecho por BM Si Si hubiese sido una persona sensata Y normal como soy casi toda la Todo el rato No hubiera pasado ese midplay Pero como he querido ser un graciosillo De no había jugado de esto Me haría hacer más daño Toma, no cabe, tonto Que no te ha acordado el juego de Narcos El turno anterior Nada más que ha sido el turno anterior Qué ridícula esta Por eso no hagáis BM Porque el karma Os lo pagaré en forma de midplay Lo acabáis de ver en un vídeo Ah, es real, eh No me lo he comentado Así que no hagáis BM, chicos No, no, tío Pues esto es una puta Pues no tengo nada que jugar Bueno, es que no juegas nada Pero no entiendo No, tío, el más uno, más uno Tío, esto no lo puedo jugar No me lo mata gratis Vale, esto es justamente lo único que puede jugar Esto es justamente lo único que puede jugar Además me ha ido muy bien Contra su mazo es buenísimo Bueno, jugamos Lady Grey Me pego, me curo Está bastante bien Está bastante bien Esto tampoco está mal Pero no lo voy a ver Me voy a ayudar a ver a él, ¿no? Me voy a ayudar a él, ¿no? Me la mates Me la matas por la mano de un alfazón Me la matas por la mano de un alfazón Me la matas por la mano de un alfazón Me la matas Me la matas El tonto ese Que he evolucionado Todavía es demasiado duro Parece que era un mazo agile Ella no había pillado la curación que tampoco es que es algo mejor Y ahora Cerberus Son mazo agres que le humillas La curación que tiene de Storm Y la curación que le da de Cerberus Si ha en plan feig cho su mazo O medio feig Le hago muchísimo daño ahora tiene un problema, tiene atrás de bich no me los puedo ignorar este lo tiene que matar porque me va curando cada tío no, no, no es face no es face, es una cosa no es la primera vez que veo una idea de front es lo único que va a hacer, me mata el trastrack, la baja a una de vida ya no es partida pero la Cerberus se queda aquí ¡oh la la! mi sobrada Cerberus, 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 Cerberus luego si lleva esto tampoco le agro si, bueno, tengo uno a la cara siempre, pero si es cierto ahora vamos a jugar a los Cerberus y esto hace... 4 pero esto hace uno más si, vamos a hacer esta andando por culo eh, la movida frontal esta por culo bastante interesante hay, se me entraron costado por donde puedo limpiar todo y esto, no tiene evolución eh 4 a 3 se va a hacer duro de limpiar vamos a ver a ver y ya eh vale vamos a Cerberus Cerberus y esto hace uno de morir vale, ya tiene el último caballero vamos a jugar esto más esto limpiamos incluso esto más esto en el turno más adelante da una evolución eh muy importante no, pues nada agro eh lleva alguna carta de agro, pero no es un mazo agro es más bien mi ranch lo que pasa es que llevaba los 1 a 1 con asalto no sé por qué por alguna razón, para ser un poco más adversivo turno 1 a ver, me puede matar los 1 no puedo matar los 1 a 7 no puedo, no puedo estoy a menos, esto sí me salto ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Son nueve A ver, me tiene que hacer diez de daño de la mano Tiene cuatro porque quería un bicho peor QA A ver, me puede matar, eh Si quieren una combinación de cartas En plan, la de coste cuatro Celia, se vuelve a bajar a esto Me puede matar, eh Pero es complicado Y yo con esto me aseguro letal Si me limpio toda la mesa Perfecto con cinco Fácil Podría haber limpiado este bicho Tanto que no se te vea letal A veces soy muy greedy, eh A veces es cierto Que te pones a cansar ese hombre Pero puedes limpiar esto Le sigues pegando Tiene siete más de vida, cierto Es complicado No se si hemos seteado muy bien la ataca Vamos a ir a la mesa, estamos diez más de vida Y... La verdad es que La conclusión que puedo decir Si es que el coste tres que llevaba En la anterior versión Que mataba los bichos de cinco manataki Es necesario Así que yo tendré que cambiar Fometerlo Por lo demás, el mirror depende mucho De robar bien tus piezas del combo También es importante ser primero Pero hemos visto que se puede ganar Si no te robas las piezas del combo Y que decir que es un mazo muy bueno Que está muy 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 bien Que los behemes se pagan Aunque luego ganen Y no te lo merezcan Pero bueno, eso lo hemos aprendido también en este video Y si ha gustado el video pues Podéis darle like, podéis suscribiros Para saber que os subo un nuevo video Y mucha suerte en vuestro camino en viajaros Adiós